A partir de este 23 y hasta el 26 de septiembre, el programa de salud universal de vacunación en Veracruz se implementará en Acayucan, Costa Maloapan, Pánuco y en donde las brigadas Correcaminos y la Secretaría de Salud estarán aplicando el biológico del 23 al 25 de septiembre y en Papantra será del 23 al 26, informa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Que pueden consultar todo esto en coronavirus.veracruz.gov.mx para detalles. Es el plan nacional de vacunación en esta etapa de aceleramiento que hemos venido informando hasta la segunda semana y estaríamos cerrando con estos municipios grandes para el sector de población de 18 a 29 años de edad primera dosis. Repito, Acayucan, Cozamaluapan y Pánuco del 23 al 25 de septiembre y Papantla del 23 al 26 de septiembre. En conferencia de prensa, el gobernador presentó el plan de vacunación para el sector de 18 a 29 años en cuatro municipios que recibirán la primera dosis anticovid-19 con lo que se espera una cobertura previa al menos en 75 mil habitantes de estos municipios con la vacuna AstraZeneca. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias.